Las empresas que participaron en el proceso de licitación para la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la isla del Cisne no cumplieron los requisitos que el Estado demanda para proceder a la adjudicación. Por ende, este procedimiento inicial ha fracasado. Lastimosamente en este primer proceso de lanzamiento de licitación se ha fracasado en una contratación directa de estas empresas. Dos empresas participaron inicialmente, de las cuales presentaron su documentación seis. Una se retiró y se estuvo trabajando con cinco primeramente. De esas cinco empresas clasificaron tres empresas. Porque como esto va por procesos, hay algo para ir calificando en cada una de las fases. Entonces, al final quedaron tres empresas, de las cuales uno, cuando se dio el último tiempo, se retiró y quedaron dos empresas. Ahora, hay algo que es bien importante. Mire, aquí, aquí, en este proceso tenemos que ser bien cabales y tenemos que ser correctos. Las empresas que participan aquí deben de tener tres cosas. Número uno, que cumplan con sus garantías financieras. Dos, que cumplan con su capacidad técnica para poder elaborar el proyecto. Y número tres, que tengan su documentación en regla. Es imposible que una empresa formada así, de cualquier manera, pueda participar aquí por una simple y sencilla razón. El monto que tiene que tener y las capacidades financieras que tiene que tener una empresa para participar no es cualquiera. Lógicamente, en el país hay. Y en el extranjero también. ¿Qué le pedimos a las empresas extranjeras? Que su garantía bancaria se esté en los bancos hondureños. Y yo sé que afuera pueden haber muchas legalidades. Pero la regulación hondureña nos marca que debe de haber una garantía en los bancos hondureños. Si eso no sucede, entonces no se puede. Por eso fracasó este primer lanzamiento a esta licitación directa. A criterio del presidente de la Comisión Interventora del Instituto Nacional Penitenciario, el coronel Ramiro Muñoz, la ley debe ser respetada en cada procedimiento. Y en representación de Fuerzas Armadas, la legalidad tiene que llevar un cumplimiento de un 100%. Por ende, se girará una segunda convocatoria para que participen empresas que realmente cumplan cada uno de los requisitos. El señor ministro, el señor EGB Estado Mayor Conjunto, está claro en este procedimiento y mucho más nosotros, que quien va a firmar un contrato es su servidor. Por consiguiente, empresa que cumpla no hay problema. Pero que nosotros vamos a obviar algo tan importante como, por ejemplo, una garantía bancaria. ¿Cómo me voy a dar ese lujo? Yo primero, que voy a tener un requerimiento fiscal después, y no tengo necesidad de que eso pase. Sino, simple y sencillamente, poder cumplir. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Vamos a lanzar otro proceso, y nosotros esperamos que las empresas ya vengan con esas capacidades. La ley de contratación del Estado y los marcos jurídicos establecen las normas para realizar este tipo de construcciones o proyectos que son del bien nacional. llamado a la Asociación para una Sociedad Más Justa, la ESJ, Consejo Nacional Anticorrupción, y demás entes que cuidan y protegen las arcas del Estado de Honduras, para que vigilen de cerca el proceso de licitación que se está introduciendo en el Ejecutivo, y por el cual, un aplauso para las Fuerzas Armadas de Honduras, que han dicho, no, no reúne los requisitos totales, los requisitos mínimos, o los requisitos suficientes para poder adjudicarle a XY Empresa para la construcción de esta cárcel en la Isla del Cisne. La construcción de la cárcel en la Isla del Cisne ha dado de qué hablar, opiniones a favor, pero también en contra. Se ha declarado fracasada la licitación por diferentes razones. Creo que la clase política debe entender que el pueblo no está de acuerdo y que ya ni Dios les está dando la razón, ¿verdad? Es bueno que se esté respetando la ley, es bueno que se haya hecho una lucha y el pueblo hondureño se puede sentir victorioso. En hacer un llamado a las autoridades para abrir plataformas de participación ciudadana en las que se dé la oportunidad de que tanto las organizaciones de sociedad civil como los especialistas puedan trabajar de la mano con el gobierno y que se redirijan estas decisiones, ¿verdad?, que ponen en riesgo las áreas protegidas. Hay una ley específica, la ley de contratación del Estado, que tiene que llevar varios requisitos, ¿verdad?, y ahí nomás establecer quién es el que gana la licitación, de hecho debe ser secreta, las licitaciones tienen que ir en sobre sellado. Hasta el momento no se ha dado una fecha específica para que empresas nacionales e internacionales puedan presentar los planos y participar en esta etapa de lo que sería una segunda licitación, porque la primera ha fracasado. Con la edición de Julio Rivera y junto a René Martínez, soy Bridele Eucera para Hable Como Habla.